De calor Chico Voy por la vida empanando tres pies Como una estúpida Y cada día yo pienso esta vez Será la última No sé qué hacer, no sé cómo evitar Ir por el mundo así Siempre dispuesta para tropezar Lo mismo aquí que allí Y yo creo Que haciendo el conto por la vida voy Creo que en medio de un ver en general siempre estoy A cada paso quedo Nos vamos a ver Ir de narices contra una pared Resulta cómico Ningún rumbo Más respetir luna Y otra vez Es un acrónico Creo que haciendo el conto por la vida voy Creo que en medio de un ver en general siempre estoy A cada paso que doy A ver si me dejan No sé Qué hacer No sé No sé Qué hacer para inventar la solución Pon la mano A cada paso que doy A cada paso es un salto brutal Algo enigmático Cada paso es un paso fatal Lo muy dramático Y sé Y sé Y sé Que soy casi un peligro público Y sé Y sé También Que soy un cacho Yo sé que soy un caso muy especial Yo soy Y no me sueltan Un caso muy especial A cada paso que doy Si me dejo caer Si me dejo caer Me agarran Sueltan Sueltan Un caso muy especial A cada paso que doy No se vale tortear A cada paso que doy Chicos Y siento que vuelo Con todo y el despiste A cada paso que doy No me tortee Voy por la vida Inmanando otros pies Como una estúpida Y cada día Lo que es la vez Será la última Creo Que haciendo el tonto Por la vida voy A cada paso Creo Que en medio de un perejinal Siempre estoy A cada paso quedo A cada paso 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 Y yo creo Que haciendo el tonto A cada paso 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 quedo Papi Te juro que no me tortearon Son lindos Eso es todo